Bienvenidos a todos, estoy muy feliz de invitarles y tenerlos aquí en lo que es el Centro Occidental de Salud y Seguridad Agrícola de lo que es la videoconferencia de marzo. Con eso vamos a comenzar. Antes de que comencemos, vamos a repasar algunos temas. Quiero dejarles saber que esta videoconferencia sí está siendo grabada. Todos los participantes han sido puestos en silencio y si tiene alguna pregunta o comentario a través de la presentación, ustedes pueden utilizar la función de chat para someterlos y al final de la presentación sí vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. Estamos felices de tener interpretación al español. A través de la presentación pueden seleccionar ya sea inglés o español de la selección de lenguajes abajo y eso es ese icono que ven abajo que parece un mundo. Si lo seleccionan, pueden elegir ya sea inglés o español y también tenemos lo que son los subtítulos disponibles y las pueden seleccionar utilizando el icono que solamente en este caso están disponibles al inglés que es el lenguaje primordial. Bienvenidos a lo que es el Centro Occidental de Salud y Seguridad Agrícola. Este es un taller mensual que nosotros llevamos a cabo y si usted es nuevo al centro, nuestra misión es el mejorar la vida de los trabajadores en el área occidental a través de investigación y situación innovativa de alcance. Y estos en esos videoconferencias hacemos investigaciones y también hacemos alcance y también tenemos talleres y les pidemos favor de visitar nuestro sitio de internet y aprendan un poquito más sobre lo que hacemos y estamos muy felices de tenerlos aquí. Yo estoy muy feliz de poder introducir a nuestros presentadores. Sabana Devlin fue una estudiante previa aquí en UC Davis y trabajó con el doctor Pinkerton y nuestro director y estamos muy felices de tener a Laura Rivera también con él. Una colega o colaboradora de comunitaria y ellos van a estar hablando sobre a las familias trabajadoras del campo. Su colega viene del estado de Washington y vamos a estar hablando de muchas de las realidades con las que tienen que vivir los trabajadores del campo y van a dar sus hallazgos de un importante estudio. Gracias. Bueno, muchas gracias. Hola, voy a compartir mi pantalla. Bueno, muy bien. Todos podemos ver esta pantalla. Hola a todos. Sí, sí lo podemos ver. Hola a todos. Voy a continuar Laura. Hola, mi nombre es Laura Rivera y mis pronombres son ella y yo estoy con la organización. Buenache café que significa el avanzamiento para la. La educación familiar. Yo soy una de las coordinadoras de justicia ambiental con ellos y la mayoría de nuestro trabajo es hecho alrededor de lo que es la adaptación a lo que son los incendios forestales y el ayudar a las comunidades en riesgo a prepararse para lo que son los incendios. Y hola y mi nombre y como había mencionado Heather yo hice mi pos graduado en UC Davis y ahora estoy en el estado de Washington y estamos muy felices de estar aquí con ustedes. Nosotros vamos a estar presentando el icono de aire limpio que es se aborda las trabajan las familias trabajadoras del estado de Washington. Así es que para comenzar este proyecto realmente es una colaboración y tenemos a conecte café y lo que es el centro occidental. Centro del pacífico noroeste de lo que es la agricultura y la seguridad y salud. Y que es justo al norte de donde están ustedes. Así es que con esta colaboración esto se llevó a cabo porque yo he estado haciendo trabajo con los incendios en el pasado y en previos proyectos nosotros comenzamos a trabajar más cercano con lo que es el. Centro de Washington y conectamos con café también con la organización de café y aprendimos solamente no solamente como son retados los trabajadores del campo a causa de los incendios. Pero también las familias que tenían niños menores de 12 años. Así es que durante esta pandemia muchos de nosotros y trabajos del campo hemos tenido de las dificultades de. Trabajar o colaborar allí muchos de los trabajadores del campo fueron forzados a traer a sus niños en el fil durante la pandemia. Así es que hemos escuchado este tipo de historias. Así es que nosotros queríamos asegurar ver como no solamente están impactando a los trabajadores del campo, sino también a sí mismos y a sus hijos. Así es que espero que aprendamos mucho más sobre este proyecto. Tenemos un poquito de respaldo. Así es que. Como ustedes saben lo que es el incendio del 2022. Se quemaron tres en California. Y como 13, más 300 mil en California, como a 173 mil en Washington. Así es que en California en su totalidad. Más de. Más de 2 millones y de acres y como 700 mil acres en el área de Washington. Así es que de este mapa. De los 700 acres como 347 acres de ellos fueron en el área del condado chilén. Y que es como un 57 por ciento de los acres y en el estado de California que se quemaron en el 2021. Y realmente en el 20, 21, un 41 por ciento de los días fueron entre moderados a peor y cualquier día que fue amarillo o o más. Y si imaginan, imagínense como desde junio a septiembre. Yo sé que ustedes lo han sentido en California, pero eso es lo que está sucediendo en estos condados en el 2021. Así es que decidimos hablar con la gente sobre esto y feliz que lo hayamos hecho. El repaso o la meta principal era el describir el impacto a los trabajadores del campo y tener que tener, lidiar con ese reto del cuidado de los niños en términos específicos de lo que es la exposición a lo que es el incendio forestal. Y aprendimos mucho sobre estas preguntas y tuvimos mucha ayuda del comité de asesoría alianza ambiental que nos ayudaron con 20 entrevistas con 10 familias trabajadoras del campo. Y como 10 de ellos fueron de Oakland y las otras 10 familias fueron de Oakland. Y aprender sobre la exposición, pero también sobre cuánta información es de la cual están al tanto los trabajadores del campo sobre quién tanto les impacta el humo. Después de estas entrevistas pudimos llevar a cabo lo que son entrevistas basados a los resultados y nosotros pudimos entender más a profundidad sobre los impactos y escuchar directamente de los trabajadores del campo que lo que estaban experimentando durante estas temporadas de incendio. Aquí podemos ver lo que son los arianza y okinawa. En el norte de Washington que es donde estamos conectando con estas familias del campo. Este punto azul es el condado chile. Y justo arriba del condado chile que dice Colville Reservation o la reservación. Eso es okinawa. Y aquí nosotros podemos ver los puntos donde viven nuestros nuestras personas entrevistadas donde está el 14. De hecho hay bastantes participantes que utilizan su su número postal, pero sabemos que están a través del condado. Así es que fue muy bueno ver cómo es que impacta el trabajo. Durante las entrevistas habían dos partes. Cinco preguntas cada una. Y primero que nada estábamos identificando las dinámicas de las familias que trabaja, quien se queda en casa, cuáles son las responsabilidades, que meses del año estuviesen, estuviesen en expuestos al humo, lo que hacían en su rol de trabajo basado en la descripción y entendiendo cuál era su situación de cuidado de niño para cada familia. Parte dos ser identificando los impactos a lo que es el humo de los incendios y al describir estos padres impactados. Afectó de situaciones por causa de situaciones mentales y queríamos nosotros aprender sobre lo que son los impactos del humo, pero no había información de que estaba sobresaliendo, pero recibíamos informes sobre cuánto tiempo o cuántos meses están afuera de puertas y asegurando que nosotros estamos hablando directamente con las familias. Nosotros pudimos darles una tarjeta de 50 dólares por haber participado en los requerimientos. Eran que tenían que trabajar en un rancho o en agricultura y pedirle a un hijo menor de 12 años. Y quería mencionar después de la entrevista. Nosotros organizamos dos eventos para Okinawa y Shaleen en los condados de en estos dos condados y algunas de las cosas que aprendimos a través de estos grupos comunitarios. Y si entrevistamos a 20 personas y preparamos el análisis y la recolección de información y entonces lo preparamos en una presentación para compartir. Pero mientras que estamos haciendo esto, supimos que podría ser más de bueno, más de ellos platicar y nosotros escuchando y hicimos entrevistas e introducciones con todos. Y yo repasamos los resultados y también tuvimos un panel de personas trabajadoras del campo y hablar con sus pares y hablaron sobre. Por ejemplo, alguien habló sobre las situaciones de impacto de ser expuestos. Así es que probablemente son como 20 minutos en plática y tuvimos como tres panelistas en cada uno de estos grupos y después lo abrimos al cuarto. Así es que le pedimos a las personas que se sentaran en este tipo de grupos y muchas veces simplemente con preguntas abiertas de qué es lo que quieren lograr o la esperanza para este grupo comunidad. Y el propósito de esta pregunta es para que realmente las personas comiencen a hablar uno con el otro. La mayoría de esto fue en español, pero también tuvimos personas de alianza ambiental. Que son los jóvenes de líderes de justicia ambiental. Así es que en Preguntable Pizza nos vinimos para hablar sobre lo que quieren decir sobre el incendio y que lo que pasa en este tema cuando abordan lo que es salud mental. Y mucho de esto ha comenzado a causa de que, bueno, a veces dice uno, bueno, recuerdas lo que haya sido la experiencia en equis tiempo y tienen tiempo para poder platicar sobre estos temas. Algunos de ellos pasan bastante tiempo en un solo tema y algunos se mueven y van de uno a otro. Y al final, en estos grupos de trabajo, Cecilia, bueno, podemos compartir más, pero en sí transicionamos a, bueno, que has aprendido de nuestros resultados y también de haber tenido esas pláticas o conversaciones con otros. Entonces es que ya sea miramos si quieren compartir o si tienen más preguntas y el segundo taller. Entonces también tenemos una actividad donde pueden levantar la mano, pero los que vinieron a nuestros talleres. Con una variedad de personas aquí eran aquellos que son trabajadores del campo locales y todos tenían que lograr los mismos requerimientos, pero algunos sí han sido personas que están entrevistando. Y otras personas a quien se les están abordando sobre estos programas y también simplemente para tener en cuenta lo que son las diferencias entre Washington y California. Chazla, por ejemplo, por ejemplo, apenas llegó a Washington. Así es que ahora hablando sobre el proyecto y los resultados en sí. Así es que qué les parece y entre compartir seis cosas diferentes. Y estas son cosas basadas a las entrevistas y también a los grupos de trabajo. Y entonces tenemos una serie de de documentos que fueron traducidos a causa de ello. Así es que podemos tomar en cuenta algunas de las historias de los trabajadores con los que hablan y entonces podemos ver a ver qué más añadir más allá. Así es que si gustan elegir. Bueno, para el equipo uno hay una necesidad de más recursos para apoyar a los trabajadores del campo. Y para prepararlos para lo que son en sus hogares, para lo que son los incendios forestales, también las ventanas en mi casa no son selladas bien. Me gustaría sellar todo para que estuviésemos muy bien protegidos aquí. Pero una vez más, uno no es suficiente para hacer todo. Le he dicho a mi esposo que me encantaría cambiar las ventanas que serían resistentes a todo ese polvo. Pero como saben, no tenemos los recursos. Y estoy pensando y sigo pensando en los impactos que los incendios tienen en las comunidades y no estamos preparados lo suficientemente para estos incendios. Y lo que nosotros aprendimos es que hay una necesidad de más información. Hay una falta de información sobre lo que son programas de costo, sin costo. Muchas veces las personas no están al tanto de estos programas o de las agencias. Y muchas veces, muchas de estas agencias reponen lo que o lo que es el costo de las ventanas o techos o restauración de puertas. Una reemplaz, un reemplazamiento de puertas. Y sabemos que en el condado de Chalene, muchos está siendo ofrecido. Y ahora tenemos que hacer investigación para lo que es el área Okinawa para ver qué está siendo ofrecido para ellos. Hay una necesidad de más recursos para prepararnos para eventos de incendios forestales. Y otra frase, yo creo que debería de haber suficiente especificación o que deberían de pulsar a los trabajadores para que provean equipo protectivo. El año pasado, la mayoría tuvo que traer su propia cubrebocas por causa de COVID. Y en términos de los sumos, no he escuchado que digan voy a proveer de este porque ahorita tenemos polvo durante este tiempo. Me encantaría un taller o algo dentro de la comunidad como lo que es el impacto. Qué medidas podríamos tomar? Más información porque el hecho es de que no nos dice nada. Y para los requerimientos del 20, 21, 20 y 22. Solamente fueron situaciones a causa de la emergencia en términos de lo que es la exposición a humos. Pero solamente tuvimos esa advertencia de emergencia, ese aplazamiento de emergencia, pero eso se acabó en octubre. Se acabó antes de que sucediesen los incendios en octubre. Así es que en sesenta y en Washington tienen un AQI de sesenta y nueve o más alto y los rancheros necesitan hacer algún tipo de entrenamiento. Y en otra situación, si estamos abordando como asiento uno, quienes estaban recibiendo alertas de empleados y ellos. Eso estaba causando que fuese peor para más o menos cien y de proveer respiradores y también alentar. Y muchos no podían comprar esos en el 95 en las tiendas y no se les estaba diciendo, dejando saber qué es lo que es lo que necesitaban y no se les estaba proveyendo el tipo de servicio. A adecuado. Así es que en el tema tres, lo que es la respuesta de humo en el lugar laboral no es predecible. Es interesante porque cuando es bastante caliente, simplemente para la cosecha o la actividad, porque dicen está muy caliente o también cuando está fresco, frío, también paran igual que cuando está caliente y siguen esas reglas. Pero cuando se trata de los incendios forestales que van directo al pulmón, esto puede afectar como puedes sobrepasar si no puedes respirar bien. A veces trabajamos cuando el humo está bastante fuerte y si a veces proveen cubrebocas y a veces no. Durante nuestro grupo de trabajo, nosotros aprendimos que la responsabilidad del empleador no está siendo tomado en serio. Hicimos un grupo de levantar la mano en Okinawa en cuando hablamos sobre escenarios donde la comunidad había experimentado algunas de estas cosas y otras comunidades dijeron. Bueno, estas son algunas de esas otras experiencias y pidiendo al resto del cuarto que también levantar las manos. Algunas de las cosas que escuchamos es que lo que son los cubrebocas quirúrgicos solamente se estaban probando en el lugar de trabajo y eso fue a causa de COVID. Pero aún así muchos tenían que llevarse su propio cubrebocas y a veces tenían como vuelvo en sus caras y a veces ni siquiera reconocieron a sus amistades. Me dice alguien si sabes que estaba llamándole a mi amiga y ni siquiera la reconocía de tan empolvada que estaba y ella y después de llamarle decían y si soy yo. Regresamos llenos de cenizas cuando íbamos al cuarto y hacíamos lo posible de reducir nuestra exposición al humo usando cubrebocas o paños y muchos experimentaban los ojos lloros irritados o las gargantas irritadas. Y muchos decían que si se pudiesen quedar en casa que lo harían, pero no era una selección porque tenían miedo a represalias o perder su trabajo y tal vez hasta perder el pago o algo de ese tipo. Pero realmente tenían más que nada miedo en perder sus trabajos o simplemente meterse en problemas. Y si hay una necesidad para programas de cuidado de verano más accesibles. Cuando estás trabajando, no siempre puedes estar al tanto de la salud de tus niños. No siempre sabes qué está pasando con ellos o si los dejas dejarlos en un cuidado de niños. A veces lo dejamos con su hermano que tal vez no sé qué hacer en caso de un incendio. Sí, sí, sí ha sido estresante. Yo creo en encontrar una persona que yo sienta que es la persona adecuada para cuidar de mi hijo o hija. Yo creo que muchos padres de aquí del área les gustaría tener una opción más confiable donde ellos pueden decir, sabes que esto es el cuidado de mi niño y no me va a fallar a menos de que se enfermen mis hijos y me tenga que quedar con ellos. Pero sí, sí lo necesitamos y sería importante que muchas de estas familias tuviesen este tipo de apoyos. Y si hay programas que ayudan con lo que es el cuidado de niños, pero no es accesible a personas indocumentadas o a ciertas familias y muchas veces no pagan el costo total de cuidado de niños. Así es que asegurar que estos programas sean equitativos sin importar el estatus migratorio sería muy importante. Y si hay una necesidad para más programas de verano para que los padres tengan una fuente confiable de cuidado durante esos tiempos de incendio y saber que va a haber una respuesta sobre esa exposición de los humos y la abrumación hacia los padres es difícil durante esos tiempos. Puedo decir que en una de las discusiones donde mencionaban sobre el cuidado, lo que estaba yo escuchando es que es bien difícil cuando el padre era quien tenía que hacer la del cuidador. Decían que le ponían mucha presión a las mamás para ver quién iba a hacer, quién iba a cuidar a los niños el siguiente día. Y si no podían encontrar una fuente confiable, era la esposa quien tenía que quedar en casa a cuidar a los niños. Y las mamás están diciendo que sí, eso las ponían mucho estrés. Así es que estamos mirando muchas de esas soluciones que están siendo puestas en las mujeres. Hay una necesidad de asegurar que estamos ayudando a las familias con lo que son estas situaciones de humo. Y no solamente los niños se sienten estresados, sino que los papás también, porque tal vez como yo, por ejemplo, si hay mucho humo, yo hago lo posible de que no estén afuera en la carretera porque podría afectar. Y la opción primera es siempre dejarlos en casa y que mi hija ya más mayor pueda cuidar de los niños. Aunque ya es mayor, siempre estoy al tanto y mandándoles un texto para ver que todo esté bien. Y están impuestos a jugar en el afuera en el verano. Y cuando está lloviendo, no los dejó salir y a veces se sienten estresados en momentos. Algunas de las cosas que sobresalieron mucho durante el grupo de trabajo fue la necesidad para... O el miedo de las notificaciones de evacuación que no estaban llegando las personas a tiempo o en sí. En el condado marín, el saber cómo funciona este sistema es que manda un texto dependiendo de tu ubicación actual. Así es que en estas situaciones, si un trabajador está al pie de un área laboral y están evacuando alrededor de su casa, tal vez ni siquiera reciban notificaciones. Y muchas veces sí reciben alguna notificación, es en inglés y no español. Y muchos están trabajando muy duro para asegurar que haya más y más personas sabiendo sobre estas notificaciones de información y que se estén ofreciendo tanto en inglés como en español esta información. Y tenemos que asegurar cómo es que podemos representar. Mucho de esto es muy similar a lo que se les ha presentado en términos de lo que es la Junta de Salud Pública. Y solamente ella se había enviado en inglés y como teníamos a alguien vigilando, ya después se pudo enviar en español. Así es que también estamos trabajando con nuestra gente en Washington para ver si hay alguna manera más consistente en el estado de California de hacer tanto inglés como español. Así es que hay muchas cositas que están sucediendo y otra cosa que es muy importante es que mucho, por ejemplo, son las familias o a veces ya es afectado más como la pareja. Y también lo que miraban es que cuando tenían que ser evacuados, muchos de los vecinos se iban a tocar cuando era un sistema de emergencia y tenían que evacuar a un huerto simplemente cercano y vivieron en su vehículo por tres días sin agua, sin comida y estaban expuestos a las condiciones malas con sus hijos. Y creo que simplemente era un carro pequeño, así es que era difícil para ellos durante esos momentos. Así es que es muy importante el tener estos mensajes saliendo a las familias, estando al tanto de lo que son los niveles de evacuación para ir a estas familias o comunidades y poder evitar estas situaciones en el futuro. Una última cosa que sí hay una necesidad para lo que es la información de humo para las familias trabajadoras del campo. Y como habíamos dicho, cuando salen afuera y están oliendo todo eso, se imaginan que el humo es malo para su salud. Y creemos nosotros que el humo no entra. Todo eso estamos nosotros oliendo y cada año hay más daño que está sucediendo. Y cuando hay incendios, hay humo a través de toda la ciudad. Así es que sí siento que se me seca la garganta, me duelen los ojos, pero no sé hasta qué extinto se daña el cuerpo. Lo único que sé yo es que sí daña los pulmones, pero la realidad es que no tengo mucho conocimiento de qué es lo que más puedo ser. Así es que tuvimos un momento en uno de los talleres donde uno de los grupos está hablando sobre la exposición y también compartiendo recursos, pero compartimos todo en español. Y cuando estábamos compartiendo, nos dejó, sentimos muy agradecidos porque cuando aprendimos y agarran más información sobre cómo el humo puede afectar su salud, es ofrecido de una manera donde la información a veces solamente estaba en inglés, pero aún así, aunque hubiese estado en español la información, algunas personas no saben leer, así es que muchas veces no contemplan lo que es el nivel de literacía y tenemos que tomar en cuenta lo que son las historias. El tener una historia o oportunidad de compartir en persona realmente da la oportunidad de ver la descripción de la situación y eso tanto para mí como para mi grupo fue un muy buen momento y Laura va a poder hablar un poquito más sobre las ideas compartidas y cómo lo están utilizando en el grupo alianzas. Y después de estas reuniones, hablamos sobre qué aprendimos en estos grupos de trabajo, qué aprendimos sobre las entrevistas y qué podemos hacer para ayudar a las comunidades de la mejor manera. Y a través de estar hablando sobre estas ideas, decidimos que los mensajes deberían de ser verbales a los trabajadores a través del lenguaje en español y debería de ser entrenamiento mandatorio en español en cada rancho para los trabajadores para que puedan participar y proveer su información y que de esa manera las personas puedan ver cómo son impactados por el humo y cómo afecta su salud. Y había una mucha falta de información. Muchos no estaban al tanto de qué tanto podría afectar su salud. Y el asegurar que sepan y son proveídos lo que son N95 para las exposiciones. Así es que ahora van a ser proveídos N95 y pueden preparar los trabajadores del campo y pedir más cubrebocas. Vamos a estar haciendo más eventos en Okinawa y esperamos expandir a lo que son los condados de Randy Douglas para poderles proveer esta información a otras comunidades trabajadoras. Y las otras cosas que habían mencionado son son lentes de protección para protegerlos en estos meses de exposición. Y yo creo que siguiendo hacia adelante, creo que tenemos una mejor idea de cómo nosotros podemos ayudar, pero aún así sigamos aprendiendo de más recursos que podrían estar disponibles. Así es que una de las cosas que nosotros hicimos es que nosotros teníamos recursos a través de esos grupos de trabajo. Así es que teníamos el grupo ambiental facilitando también a los trabajadores del campo, pero también a un tercer grupo que le llamamos la organización de investigación. Y estas son organizaciones basadas en la comunidad, a otras agencias de gobierno. Quienes vinieron al evento antes y después de las discusiones, las personas podían ir y se les enseñaba cómo preparar lo que son los kits o cómo preparar el cuidado. Y también preparamos recursos para los dos condados donde vas para información de emergencia, cómo te registras, cómo te enteras de cuál es la calidad del aire y que no se fueran con las manos vacías y aprendiendo sobre la evacuación, porque no estábamos muy al tanto de ello antes de la reunión y hablamos sobre lo que son las notificaciones de evacuación, de las cuales muchas personas no estaban al tanto antes de la reunión. Así es que algunas cosas adicionales en nuestro grupo de trabajo es que adicionalmente a nadie se sentía intimidado a abordar y algunas de sus historias. Y una vez más hablamos sobre los niveles de literacía y buscamos oportunidades para poder hacerles sentir apreciados durante la reunión y aprender sobre evacuaciones. Así es que eso fue muy bienvenido. Y también entre los trabajadores de la reunión de Washington, también como ya mencionado, cómo podíamos hacer esas situaciones mejores, así es que no solamente mirando cómo se podía mejorar la calidad del aire, sino también las notificaciones de emergencia y también en las industrias y cómo pueden trabajar con estos trabajadores del campo, que es algo que no estaba sucediendo. Y otra investigación que fue buena para los académicos es que se puede compartir la información con las personas que son parte de estos diferentes grupos sobre cómo mejorar su comunidad. Así es que uno de mis más grandes aprendizajes es que estar trabajando con estas organizaciones de investigación que son ese grupo céntrico entre la investigación y la comunidad y cómo estaban haciendo un gran trabajo de ello. Y una de las maneras en la que lo estamos haciendo es creando un programa en el cual Laura pudo hablar con la comunidad y que cualquiera de la comunidad podría compartir. Así es que también podemos hablar un poquito más sobre ello. Sí, tenemos un programa llamado Alianza Ambiental que y nosotros hacemos grupos de trabajo que ayudan a planificar lo que son los proyectos comunitarios dentro de su comunidad. Y nosotros tenemos participantes de lo que es de la comunidad de Sokinagan y Ashland, donde aprendieron sobre los impactos del humo, la seguridad, evacuación, preparación y también lo que es el cambio climático. Y también para lo que es el manejo, porque es que estamos experimentando más presión durante el tiempo de incendio. Y también dimos gracias sobre el alcance al grupo de alcance porque encontramos personas en la comunidad a quien entrevistamos e invitamos a estos grupos de trabajo. Y con más información para proveer y dimos un kit de evacuación que tiene una que tiene una linterna y pueden sostener documentos y también más situaciones para poner más apoyo para poner medicamento y una tabla para poner más información sobre dónde quedarse, dónde, cómo preparar con contacto para más comida, recursos para ropa limpia y otros tipos de artículos. Y también vamos a estar ordenando más cubrebocas en el 95 como habíamos mencionado y haciendo alcance a estas comunidades para que participen en lo que son las clases de comunidades adaptivas al incendio y creando más resiliencia y que las comunidades sean preparadas para el incendio y esas clases son proveedas de manera bilingüe. Los proveemos tanto en inglés como en español y vamos a aprender más sobre lo que es la adaptación y proveer esta información a sus amistades y familia. Van a ayudar como resultado de participar en estas clases al final también les vamos a dar la opción de que sean proveídos con un asesoramiento en el hogar donde salemos fuera de su estructura y les dejamos saber cuáles son los cambios que podrían hacer como dueños de casa o renteros para evitar una situación de un incendio de estructura en el hogar y también una campaña de detector de humo con el que estamos colaborando con la Cruz Roja para proveer detectores de humo para tener comunidades preparadas. Bueno, así es que después de eso que vamos a estar haciendo, yo creo que después del grupo de trabajo, Laura y el equipo estábamos muy emocionados de ver cómo es que nosotros pudiéramos, podríamos resolver todas estas brechas que sobresalieron para nosotros y las cosas que sobresalieron inmediato es uno. Si nos encantaría construir una plataforma para que los trabajadores del campo pudiesen compartir más historias o experiencias sobre los incendios y que comiencen a aprender sobre estas experiencias que siento que tienen bastante impacto. Así es que más oportunidades para hacer esto y los mensajes alrededor de la exposición del humo y figurando diferentes lugares y espacios para hacerlo y creando más oportunidades para el aprendizaje de lo que son los impactos de los impactos de los impactos del humo y hacen grupos pequeños y como podamos compartir la información, estamos trabajando en ello. De hecho, nosotros ya hemos aplicado para nuevas subvenciones que también están haciendo esto y así es que para nuestro futuro trabajo, queremos colaborar y establecer el marco para mejorar y fortalecer las relaciones en las en las comunicaciones para lo que son los áreas y proteger esas comunidades en alto riesgo. Así es que lo hemos quebrantado en tres metas y la primera meta es el desarrollar una coalición de comunicación sobre el clima y es lo que va a tomar las diferentes mejores prácticas, todo el gran trabajo que han hecho las organizaciones y ojalá combinarlo y ver qué es lo que podemos aprender uno del otro. Sabemos que hay organizaciones en otros locales de Washington que están compartiendo un gran mensaje sobre la exposición y el humo. Así es que así les aliento a las agencias o a cualquiera que ha estado trabajando en cualquier cosa que no es relacionado al al crimen. Hay muchas maneras en las que nosotros podemos juntarnos a través de las regiones y unirnos. Y aparte de eso queremos desarrollar un kit de herramientas sobre mejores prácticas y hacer esta información y recursos disponibles inmediatamente o altamente disponibles. Y trabajamos con diferentes organizaciones a través del estado de Washington y hay varias que actualmente están enviando algún tipo de mensaje sobre los impactos del homo. Pero como hemos escuchado, todavía hay gente que no está alcanzando, así es que cuando preparemos esta lugar céntrico donde entonces podamos abordar no solamente a los grupos de trabajo y a los rancheros, sino también algo que puedan alcanzar los miembros de la comunidad. Y por último, a tomar en cuenta a los que están los miembros de la comunidad que estén en riesgo. Así es que tuvimos la oportunidad de contar historias y vamos a pedirle a vamos a tener un taller donde los trabajadores del campo pueden contar sus historias liderado por Laura y María. Donde van a permitir que los trabajadores del campo compartan sus experiencias y no sé si ellos gusten compartir sobre ello o si lo quieren dejar solamente para ellos, también está bien. Pero estamos esperando que de alguna manera sean compartidos para que pueda impactar a otras personas que estén tomando decisiones alrededor de la exposición. Y cómo podemos seguir adelante con el trabajo en esta colaboración y continuando a abogar para esta comunidad. Y una vez más, muchas gracias por tenernos aquí el día de hoy. Nosotros estamos muy emocionados de poder compartir esta información a través de lo que es afuera de lo que es el estado de Washington. Y también estamos muy felices de compartir nuestra información por si ustedes tienen preguntas después. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Fana y Lara. Por hay tantas cosas que están o tantas paralelas de lo que está sucediendo en California, en todo el oeste. Así es que estoy muy emocionada por los próximos 14 minutos, más o menos, para poder tener una discusión. En lo que yo sé que aún después de eso va a ser una buena discusión para ustedes que están escuchando, sigan poniendo sus preguntas en él y comentarios en el chat. Y lo que no alcancemos a contestar el día de hoy, definitivamente podemos dar seguimiento después. Algunas cosas que realmente sobresalieron para mí. Bueno, uno, lo que sabemos que es el caso, es el mensaje de salud pública, de quedarse adentro, que no sean físicamente activos, que eso no trabaja para los trabajadores del campo o las familias trabajadoras. Ellos están afuera trabajando, piscando y cosechando las cosas que nosotros todos comemos. Y cuando están adentro, muchas veces sus hogares no están desarrollados o actualizados de una manera en la que permita que el humo se quede afuera. Así es que eso causa riesgos para varios de ellos. Así es que también simplemente quería escuchar más sobre las historias y el valor de escuchar de los trabajadores del campo. Realmente parece que hay tantas lecciones de simplemente escuchar de los trabajadores del campo en sí. Y me cuestionaba si es que sí o no en el contar las historias, han escuchado algunas soluciones que han sobresalido simplemente al hablar con las personas. Y me cuestiono si los trabajadores del campo tienen algunas ideas que podamos tener en mente como estrategias para abordar lo que es el humor. En lo que podría ser la situación en el lugar de trabajo en el futuro. ¿Lara? ¿Usted comenzar o que yo comencé? Bueno, puedes comenzar tú. Sí, sabes, yo creo que sí es interesante porque definitivamente son ideas, pero creo que donde nos estancamos es en la implementación de las ideas. Habían algunas personas que hablaron sobre el entrenamiento y uno quien es encargado de ese entrenamiento es el trabajador del campo en sí o su gerente. Creo que eso es una de las cosas sobre el entrenamiento de la obra es que ellos están llevando sus propios talleres al pie y están compartiendo sobre qué es lo que aprendieron. Así que eso es así que eso es una de esas ideas que si quieren esas ideas compartidas y otras cosas de las que hablaron obviamente es teniendo sus reglas estrictas de que tienen que parar por cierta cantidad de tiempo. Y Washington no tiene esas reglas porque no tiene el personal para enforzar y aunque si los tuvieran tendrían un gran plan B y dirían la normalidad del siguiente día. Si es que eso es realmente frustrante, algo de lo que hablamos con otros CBOs es de alguna manera en la que podamos crear esa conexión entre los trabajadores en campo y los gerentes y estos diferentes grupos y que estos diferentes grupos de personas estén en el mismo cuarto hablando. Y creo que eso es una idea y algo en lo que estamos trabajando, pero también hemos escuchado que las situaciones de levantar la mano, tendrías tú la miedo de levantar la mano si eso te puede hacer causar tu trabajo y a veces la mayoría de ellos levanta la mano. No, así es que tenemos que encontrar maneras de hacerlo donde pueda ser anónimo para ellos. Es el estatus de la regulación y si es que sí o no podría haber una regla permanente. Bueno, yo creo que ya estuvieron trabajando en la regla de lo que es una regla permanente y espero que se lleve a cabo antes de la siguiente temporada. Bueno, parece ser como que la evacuación fue un tema que sobresalió bastantes veces y eso fue algo que también sobresalió en un estudio que nosotros hicimos en el 2018 y se cuestionan ustedes dónde es que las personas van cuando necesitan evacuar. Desafortunadamente un huerto pues es intranquilizante porque pues están en medio de la nada y estándares de evacuación o cuál es la frecuencia de evacuación o el o la vía que toman los rancheros y las familias, ¿sabes? Laura, ¿podrías hablar un poquito más sobre eso? El estándar típicamente es el contactar a la Cruz Roja, típicamente en la Cruz Roja. Yo trabajo con Hannah Kristen que es encargada de Washington y Araujo y ellos típicamente los preparan en el centro dentro de 24 horas, típicamente en una escuela donde no voy a alcanzar el incendio. Y típicamente le pueden llamar a su distrito de a su distrito de aire o le pueden llamar a distrito escolar o a otra organización comunitaria sobre dónde ir y nosotros les damos un paquete para saber dónde ir durante las próximas cinco años, cinco semanas. Y eso es información que típicamente le damos a la comunidad cuando están evacuando y si no, la Cruz Roja si tiene información sobre otros albergues donde se pueden quedar. Así es que eso es parte de lo que nosotros proveemos. Es una opción muy buena y la otra opción son parientes o familiares que están fuera de la zona de evacuación. Así es que si están saludables y no son tan susceptibles a lo más, se pueden quedar en su comunidad con amigos y amistades. Pero si es parte de una población que tiene diabetes o asuntos cardíacos o cualquier cosa de ese tipo o pequeños niños que queden sin con familia o alejados de las personas que podría empeorar o impactar. Y en términos de los mensajes de evacuación, nosotros ni siquiera sabríamos dónde comenzar si la información estuviese llegando a ustedes. Esto sucedió en las familias y otra de las cosas que platicamos es que aunque ese área estuvo en un área de evacuación, muchas de esas familias no sabían que tenían que evacuar hasta que salieron del trabajo. Y muchos de ellos decían, ay, deberías de ver, debiste haber sido evacuado durante tu horario laboral. Bueno, hemos escuchado asuntos similares y eso es una preocupación que también hemos escuchado aquí en California. Y el mensaje y la comunicación, esa parte es bastante crítica. De hecho, hay una coalición o un grupo en el condado de Ventura que están queriendo hacer lo que usted dice, trabajando con organizaciones no lucrativas, con cultivadores y otros uniéndose. Así es que ese podría ser también un grupo de personas de quien aprender porque si tienen un sistema de notificación a nivel del condado con el que están teniendo éxito. Así es que podría ser un buen grupo con quien conectar, pero feliz de conectar. Bueno, una de las preguntas que yo tengo, yo sé que hablamos sobre los abanicos y los filtros y estoy segura que muchos de ustedes han escuchado de las cajas y nosotros hemos estado haciendo alguna distribución de ellos para COVID-19, pero el EPA acaba de tener una presentación sobre las cajas para lo que son incendios y me cuestiono si es que sí o no han explorado esto para miembros de la comunidad como un tipo de solución para viviendas de donde son afectados por el incendio forestal o la mala calidad de aire. Y me cuestionaba si han escuchado de los artefactos. Bueno, no, sabes que no hemos escuchado de la posibilidad y nosotros simplemente estamos haciendo lo que es el mínimo para estos talleres. Y creo que estamos en una situación sostenible donde estamos moviéndonos hacia la contaminación. Así es que sí, es interesante que muchas personas las estaban dando a todos, pero muchos estaban muy emocionados de recibirlos. Y dos personas recibieron también dos filtros específicos para JEPA y moviéndonos hacia la dirección, aunque sea con soluciones de corto plazo. Y podría ser especialmente en lo que son viviendas de trabajadores del campo, realmente sería bueno. Sabes, lo bueno de haber de colaborar con otros grupos con estos, con estas cajas Cossie Rosenfield es que no es difícil prepararlas y si son efectivas. Así es que hay algo de realmente unirse con las personas y si hay algo que realmente aprecen a la gente. Creo que cerramos con la pregunta que alguien dijo, cómo es que se conocieron ustedes y comenzaron a trabajar juntos y cómo se ha formado su relación para estar colaborando juntos. Sabes, eso es una muy buena pregunta. Y yo me estaba cuestionando cuando puse esa primera diapositiva, cuando es que recién nos conocimos y no me acuerdo. Laura, ¿recuerdas tú? Sí, Jessica me dijo sobre la presentación, sobre el proyecto que usted quería hacer. Y me dijo que yo debería hacer alcance a usted. No me acuerdo el nombre de ella, pero se salió del estado y después nos conectó. Jessica Kendall. Y ella me dijo sobre el estudio que estaban haciendo y como ella pensó que café sería una buena manera de entablar lo que estamos haciendo el trabajo de incendio, de adaptación de incendios. Hicimos alcance y creo que dentro de una semana estuvimos hablando de los próximos pasos, de cómo se iba a ver y cómo lo íbamos a hacer. Y sí quiero mencionar que durante nuestro tiempo de trabajo, nosotros no teníamos empleadores, empleados de los ranchos o ningún tipo de empleador para que se sintieran cómodos compartiendo sus historias sobre lo que estaban experimentando durante esa temporada de los incendios. Y Laura y yo nos hemos estado juntando constantemente por el último año, más o menos. Así es que para este siguiente subvención, estamos muy felices de traerlos y también a otros nuevos miembros del equipo. Ya que hacemos una muy buena colaboración de alcance mientras que estamos yendo hacia adelante. Bueno, eso es muy emocionante. Estamos muy felices de que los hayamos tenido aquí para la videoconferencia. Les deseamos lo mejor y gracias a todos por haberse quedado aquí escuchar el día de hoy. Regístrense para que sepan para nuestro boletín, para saber cuándo nos vamos a reunir. Va a ser en abril a las 4 p.m. y esperamos que se unan en ese entonces y vamos a estar compartiendo las grabaciones de la videoconferencia del día de hoy. Y ojalá que podamos contestar algunas de las preguntas. Ojalá que en el próximo artículo, Sabana y Laura, siéntanse libres de compartir cualquier información que tengan sobre esta investigación. Es tan valioso y a veces es difícil el conocer o el trabajar con nuestros líderes académicos. Así es que gracias a todos y que pasen muy buen día. Gracias.